¿Te imaginas que en las afueras de tu ciudad tuvieras un complejo lleno de abrigos con pinturas rupestres donde se pudiera respirar la prehistoria? Sí, en las afueras de tu propia ciudad. Pues esto es posible en algunos lugares y uno de ellos es el Monte Balonzadero en las afueras de Soria. Estas pinturas se encuentran en una serie de abrigos situadas en un entorno natural que ha sido habitado desde la prehistoria. Se trata de uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes de la región, con decenas de representaciones que datan sobre todo, la mayoría de ellos, de la Edad del Bron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo desde el canal de YouTube de la Fundación Palak. Y hoy, como ya habéis visto, vamos a hablar de las pinturas rupestres de Balonzadero en Soria. A poco más de 8 kilómetros del centro de la ciudad de Soria, se encuentra el Monte Balonzadero. Un monte que fue declarado Zona Natural de Esparcimiento en 2005, que se trata de un monte de titularidad pública, con casi 2.800 hectáreas, y poseedor de importantes valores para la capital soriana y para este área. Ofrece recursos culturales y naturales, tradición, gastronomía y espacios para el ocio. Y antiguamente también fue la cantera de la que se sacó mucha piedra para la construcción de algunos monumentos de Soria. Y es que si destaca un elemento, por encima de todo, en el Monte Balonzadero, es su geología. Ya que ahí encontramos numerosos y enormes afloramientos de roca arenisca, que muestran una suave pendiente hacia el sur y cortados más abruptos hacia el norte. Y es en esta roca arenisca, en estos afloramientos de arenisca, donde aparecen los abrigos con pinturas rupestres. Pinturas rupestres que se ha datado, que aproximadamente datarían de entre el año 3000 y 2000 antes de nuestra era. Estaríamos alrededor de Calcolítico o Edad del Bronce. Y que se interpreta que estarían realizadas todavía por pueblos nómadas. Pueblos que, si bien habitarían la zona, no tenían un asentamiento único a lo largo del año, sino que se irían desplazando de unos lugares a otros de acuerdo con el paso de las estaciones. El Monte Balonzadero, por lo tanto, es conocido por estos abrigos rocosos. Estos abrigos rocosos albergan más de 30 estaciones con arte rupestre, que se encuentran repartidas por todo el monte, por todo el lugar. Estas pinturas se encuentran en las paredes y en los techos de estos abrigos, de estas rocas areniscas. Y en su mayoría son figuras esquemáticas pintadas con pigmentos rojos. Pigmentos realizados a partir de óxidos de hierro. La técnica es bastante rudimentaria, pero tiene un gran valor arqueológico, ya que nos acerca a la forma de vida, a su relación con el entorno, incluso a las creencias de estos pueblos, del calcolítico y principios de la edad del bronce en la región. Entre los motivos más representados en las pinturas rupestres de Balonzadero aparecen figuras humanas. Figuras que son muy estilizadas, así como también algunas representaciones de animales. Principalmente bóvidos y cérvidos. Estas representaciones están hechas con trazos simples, y a menudo a partir de formas geométricas. Pero que, a pesar de esta simplicidad, transmiten mucha información sobre las relaciones sociales, sobre su uso de los recursos, incluso posiblemente algún tipo de significado religioso o místico de aquellas sociedades. Las pinturas rupestres de Balonzadero se interpreta que principalmente estarían relacionadas con actividades de tipo de caza, o bien simbólico, o bien incluso ritual. Y es que se cree que este tipo de arte rupestre no solo tendría un valor estético, sino que serviría de alguna manera para comunicar mensajes que perduraran tanto a sus semejantes como a las generaciones por venir. Mensajes sobre los territorios, sobre los recursos, sobre la caza, o sobre sus deidades o creencias. Algunos estudios sugieren que algunas representaciones de figuras humanas que aparecen en grupo podrían tener connotaciones rituales, como que estarían realizando alguna especie de ceremonia colectiva. Las pinturas rupestres de Balonzadero forman parte de lo que se conoce como arte esquemático. Un estilo de arte rupestre muy extendido por toda la península ibérica en estas edades, durante la prehistoria reciente, especialmente en el lapso neolítico, calcolítico y Edad del Bronce. A pesar de la gran importancia arqueológica y patrimonial de las pinturas rupestres de Balonzadero, el hecho de que esta zona se haya usado históricamente como cantera, el hecho de que haya sido un lugar concurrido, y el hecho de que las pinturas aparezcan sobre rocas areniscas que se disgregan y erosionan más fácilmente que otras rocas, junto al hecho de que están a la intemperie, en abrigos a la intemperie, ha puesto en peligro la preservación de estas pinturas. Actualmente la erosión, el crecimiento de líquenes o incluso la acción humana, ha causado que algunas pinturas estén degradándose e incluso que algunas se hayan perdido irremediablemente. Con todo, se siguen realizando grandes esfuerzos para ayudar a la conservación de este lugar. En los últimos años se ha promovido la protección de este entorno, e incluso para ponerlo en valor y concienciar a la gente se han creado una serie de rutas turísticas, para que todos los visitantes y habitantes de la región puedan disfrutar de este lugar, aprender de su historia, siempre respetando su valor histórico y manteniendo a las pinturas a salvo de actos vandálicos. Balonzadero no solo es un lugar de importancia para el arte prehistórico, sino también un área natural muy apreciada por la región, de gran valor paisajístico y natural, que la convierte en un destino muy interesante no solo para los arqueólogos o personas interesadas en la arqueología, sino también para amantes de la naturaleza. Las pinturas rupestres de Balonzadero nos ofrecen una pequeña ventana a aquellas sociedades de la prehistoria más reciente. Y sí, aunque su significado exacto todavía está siendo objeto de estudio y posiblemente nunca podremos saberlo al 100%. Estas pinturas nos revelan aspectos importantes de la vida de esta gente, de cómo se relacionaban con el entorno y con los recursos. Incluso nos ofrecen un pequeño vistazo a cuál podría ser su espiritualidad. Como parte del vasto patrimonio cultural de la península ibérica, Balonzadero es sin duda un lugar destacado y que desde aquí os animamos a visitar. Si nos acompañáis, estamos preparando muchísimos contenidos de este tipo, así que para no perderos ningún detalle, para no perderos ninguno de los vídeos nuevos que estamos preparando, recordad, primero, darle al botón de suscribiros, suscribiros al canal. Segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que publiquemos. También nos animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!